La miro y no puedo creer que es mi hija, Débora D'Amato habló de la alegría de ser madre Débora D'Amato soñó muchísimo con ser madre y lograrlo no fue un camino sencillo Siempre me gustaron mucho los chicos, soñé con tener una familia muy grande Con mi expareja, que estuvimos 10 años juntos, probamos todo, de mil maneras, y no se daba Y no nos preguntábamos por qué, explicó tiempo atrás a través de intrusos Para poder llevar a cabo el embarazo, la periodista tuvo que realizar un tratamiento de fertilización asistida Con 45 años y siendo madre soltera, las cosas le resultaron más complicadas pero ella se mantuvo enfocada en su más profundo deseo Su historia es admirable Por suerte, las cosas marcharon muy bien y, la semana pasada, Débora dio a luz a Lola La beba nació con 3.855 kilos y 48 centímetros de altura Apenas salió de su panza conoció a su mamá que registró para siempre el tierno encuentro Sobre ese preciso instante habló la madre primeriza en diálogo con la revista Paparazzi La primera sensación, cuando la sacaron y me la pusieron en el pecho es indescriptible No tengo mucho para decir sobre eso No tengo palabras, explicó la panelista Y agregó rápidamente, es una emoción que nunca sentí Mientras la besuqueaba toda, ella lloraba con la boca abierta y yo lloraba con ella Sobre cómo lleva el día a día y qué vínculo comparten, explicó Tuvimos empatía Es bastante simpática La miro, la miro y no puedo creer que es mi hija La veo, obviamente hermosa Van pasando los días y nos entendemos más Ahora se amigó con la teta y estamos tratando de que empiece a salir la leche y que no sea solo calostro La verdad es que ella pone mucha voluntad Y ahí estamos, en pleno conocimiento mutuo Cerró No, 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 no ¡Gracias!